María Eugenia Vidal le pidió a la justicia la ampliación de los arrestos domiciliarios para penas menores a un año. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal presentó en La Plata un nuevo centro de monitoreo con la idea de controlar los arrestos domiciliarios, las salidas transitorias, los casos de violencia de género y lo que sucede en las unidades penitenciarias. En este marco le realizó un pedido a la justicia que amplíe el sistema de pulseras para los arrestos domiciliarios. En este centro vamos a poder saber qué pasa con las personas que tienen arresto domiciliario y también esperamos que la justicia en aquellos delitos con penas bajas pueda ampliar el sistema de pulseras. Delitos que no sean graves de menos de un año de pena podrían ser incorporados con la garantía de un sistema que las 24 horas y los 365 días del año esté controlando lo que pasa, advirtió Vidal. Durante la exposición señaló que con las cárceles nadie antes se había metido. Por muchos años no se trabajó en contra del delito dentro del Estado con la policía, tampoco se trabajó en el tema del servicio penitenciario, amplió la gobernadora. En este sentido señaló desde que asumió inició una profunda reforma que derivó en que más de 6.000 policías ya no pertenezcan más a la fuerza, mientras que en el servicio penitenciario hay 2.000 agentes que no pertenecen más. Porque no podemos trabajar en serio sobre seguridad pensando que es solo una tarea policial o solo una tarea de la justicia o solo una tarea de prevención social. Cuando nosotros detenemos a una persona el trabajo continúa, como decía el Ministro. Y continúa en muchos aspectos. Este centro es una muestra de eso. Desde este centro vamos a poder saber qué pasa en tiempo real con todas las personas que tienen arresto domiciliario. Y también esperamos que la justicia en aquellos delitos con penas bajas pueda ampliar el sistema de pulseras y arresto domiciliario. En delitos que por supuesto no sean graves, que entendemos tienen que ser cumplidos totalmente en su pena y dentro de los penales. Pero hay delitos de menos de un año de pena, delitos de muy poca gravedad, que podrían ser incorporados hoy con la garantía de que hay un sistema que está 24 horas todos los días del año controlando lo que pasa. También es un sistema que nos permite darle opciones a los jueces para los casos de violencia de género. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay mujeres con orden de exclusión de violentos que ven como esos violentos violan esa orden? Y que no podemos poner una consigna policial en la puerta de cada mujer que tiene una orden de exclusión concedida. La pulsera es una buena herramienta, mucho más que el botón antipánico, para que las mujeres se sientan protegidas.